Hola que tal chicos El día de hoy vamos a ver un sitio web un banco de imágenes gratuito llamado Onsplash.com se los he recomendado a través de los videos y aquí se los voy a mostrar Entramos al sitio web Onsplash.com y aquí podemos encontrar miles, miles, miles de imágenes gratuitas de una calidad increíble está en inglés así que necesitamos escribir todo en inglés por ejemplo vamos a buscar flower vamos a encontrar, vamos a ver que encontramos por aquí wow, aquí podemos encontrar imágenes de calidad para nuestros proyectos para todo, todo, todo lo que nosotros queramos a mi me encanta este banco de imágenes la verdad es que hay imágenes de muy buena calidad está creada para por por fotógrafos de todo el mundo y siempre encontramos imágenes de mucha mucha calidad vamos a colocar otro otro keyword por aquí por ejemplo Bible por ejemplo vamos a ver que que podemos que podemos obtener por acá vemos que son imágenes de muy buena calidad por ejemplo vamos a escribir sunrise un paisaje un sol vamos a ver que que tipo de imágenes les muestra aquí nos dice que tienes 23 mil fotos 8 mil colecciones y 32 usuarios imagínense si no encontramos algo para nuestro proyecto aquí wow definitivamente estas imágenes son de muy buena calidad todas son gratis por ejemplo vamos a picarle vamos a picarle a esta de aquí y podemos ver la imagen en calidad normal para que la veamos en nuestro explorador y podemos descargarla aquí aquí donde dice download free igual podemos unirnos y crear nuestra cuenta que creo que es lo mejor y poder guardar todas las imágenes que nos gusten nuestras colecciones algo así como bueno no voy a mencionar la plataforma pero podemos coleccionar podemos hacer nuestras propias colecciones y bueno amigos pues esto es todo por el video de hoy espero que les sirva comentenme que les parece nos vemos hasta la próxima y